Hoy quiero decirte que te amo, que significas todo para mi Que tomaste el camino equivocado, me has dejado solo y abandonado Dios mío, ayúdame, hoy se fue y solo me dejó Te importó más lo material que arreglar nuestra relación Mis hijos preguntan por ti y no sé qué decir Nunca lograré olvidarte, siempre te amaré Y siempre estaré esperándote Estás escuchando al grupo Jujus Para mi carnalito, el sonido impactante Allá en New York Y todos los impactantes del sabor Baila, goza, baila, goza Dios mío, ayúdame Nunca lograré olvidarte, siempre te amaré Y siempre estaré esperándote Y esto se va para Guillermo García Donde quiera que estés De Rigo, publicidades del pollo ¡Baila, baila, 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 baila! Hoy quiero decirte, que te amo Que significas todo para mí Que tomaste el camino equivocado Me has dejado solo y abandonado Dios mío, ayúdame Hoy se fue y solo me dejó Te importó más lo material Que arreglar nuestra relación Mis hijos preguntan por ti Y no sé qué decir Nunca lograré olvidarte Siempre te amaré Y siempre estaré esperándote Y una exclusiva más Pero el impactante mayor Advin García Universidad de Chamuco El Rackle Illinois Y los impactantes del sabor Estás escuchando Al grupo Al grupo U-U-U-U-U-S Mi carnalito El sonido impactante El que va a ser historia Allá ni un yo Música Música Gracias por ver el video.